Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, estamos con mazo del suscriptor Luis Gasco, muchas gracias, nos manda un mazo de lobos y siempre me gusta jugar mazos de lobos, bueno este es un mazo Abzan, verde, azul, verde, blanco, negro, perdón, es lo habitual generalmente porque muchas de las cartas de lobos suelen tener esta combinación de cartas fundamentalmente porque el color negro te aporta cartas como Garrug, cazador maldito que pone tokens de lobo, por tanto tienes que llevarlo, y otra carta como Tolsimir que cuesta blanco y también pone lobos, todo lo que sea poner lobos pues lo vamos a llevar, me ha gustado el listado pues porque bueno lo he visto un poco, un poco digamos for fun, vale, y me ha gustado ese toque for fun, si, llevo el Tolsimir, llevo el Garrug, es mítica, es rara, pero luego que, hay que meter lobos, pues venga lobos para adelante y además todos de coste alto, da igual, pero me ha gustado esa idea, vale, acecha brujas feroz, este es, este lobo es muy random, o sea, seguro que hay lobos mejores que este, bueno no, es que el problema es que no hay tantos lobos, por eso hay que llevar este, vale, no es buena carta, pero bueno, por 4, un 4-4 arroya que pone un token de comida está bien, sobre todo si tienes en cuenta que llevas también 4 copias del lobo feroz, que está guay, este mazo contra mazos agro, contra mazos midrange, tiene que ir muy bien porque llevas mucho removal y muchas criaturas de calidad, porque además de los 4 lobos feroces que puedes luchar, si tienes tokens de comida encima lo haces indestructible y le pones un contador más uno más uno, contra otras criaturas y digamos, controlar la mesa, contra mazos agro, y luego además también llevas cartas como emboscador de manada nocturna, que es bueno contra agro, pero es que es muy bueno también contra control, puedes jugar un poco a la de, bueno, me quedo enderezado a ver qué haces, emboscador a final de tu turno, empiezo a poner token si no tienes una respuesta inmediata contra él, entonces me mola un poco esa idea, y dices, vale, pues llevas una serie de cartas un poco costosas, un poco altas, que complementas con un par de shoring para ayudarte a recuperar cartas del cementerio, o bueno, para hacer ordenar vida de uno y darle vínculo vital a tus criaturas en tu turno, que puede ser útil, otras 2 copias de brasca para quitarte algún permanente de coste 3 o menos, claro, tiene que ser molesto que haya en juego, un poco de ventaja de cartas si la partida se alarga, es muy difícil que llegues a ganar la partida con una brasca, pero ahí queda la opción, y luego, claro, dices, pues bueno, para jugar todos estos costes tan altos, por cierto, las tierras, no las estáis viendo, las voy a poner así, para que se vean, las tierras, bueno, pues las tierras son las que hay, o sea, verde, blanca, negras, todas las... aquí se nota que Luis Gasco tiene todas las cartas, vale, porque tiene todas las tierras no voy a tocar nada a este mazo, porque se ve que él tiene todas las raras, todas las míticas, y que el mazo lo está jugando tal cual lo quiere jugar, ¿no? algunas veces ya sabéis que he retocado algún mazo, pero sobre todo lo he hecho, o bien, porque se notaba que al jugador le faltaban las cartas, algunas de las raras, algunas de las míticas o bien, si lo he tocado, primero lo he jugado tal cual me lo he mandado, luego lo he modificado y he jugado una segunda partida con mi versión pero en este caso, poco más se puede versionar este mazo, bueno, se puede hacer de otras formas, pero no creo que vaya yo a aportar nada distinto al espíritu que ella tiene y se ve que tiene todas las cartas, entonces por eso no le voy a tocar lo que decía ¿Cómo juegas todos estos hechizos tan caros? Pues bueno, pues con aceleradores de maná, por eso llevas 4 copias de Gansa Dorada, 3 Druidas del Paraíso y además también lleva, me gusta esta carta, esta carta es buena, o sea, no es buena, pero, o sea, tiene mucha calidad pero no es suficientemente buena como para que se juegue en estándar, el rondador de la línea mística, de hecho, creo que nunca lo he jugado en construido el limitado era muy bueno, pero en construido no lo he jugado nunca, así que tengo ganas de ver cómo se desenvuelve luego 3 copias de Trofeo de la Asesina, prácticamente como única defensa del mazo, bueno, sí, tienes la Brasca y tienes el Garruk que pueden destruir o permanentes de coste 3 o menos, o criaturas, pero vamos, poca cosa más, ¿no? y por último, 3 copias también de Cazadora Avezada, a ver, Cazadora Avezada, la carta en sí, me gusta mucho el diseño es una carta que desgraciadamente no ha pasado el corte de estándar, no es jugable, yo creo que es un poco floja para estándar el limitado era muy buena, pero el dibujo me encanta, me encanta el dibujo de cómo sale la chica ahí llevando el ciervo con otros 2 o 3 conejos en la derecha y otras 2 o 3 ardillas en la izquierda, o nada, cazadora, ¿vale? ahí con papeles, con su hacha colgada en el cinto, las flechas en el otro lado y la cara que tiene, ¿no? esta carta además, cuando salió el Trono del Drain, creo que en la portada de Magic Arena estaba ella ampliada y se la veía la mirada muy impactante y me molaba mucho el dibujo y me gusta que esté en esta carta ¿qué es lo que hace? pues nada, simplemente cuando ataca o cuando bloquee pones un token de comida que puede ser útil para Gansas Doradas o para Lobos Feroces, ¿no? entonces bueno, pues está bien y además si sacrificas 2 comidas, robas una carta, puedes obtener ventaja de cartas me ha gustado, me molaría llegar a sacar partido de la cazadora besada en las partidas que vamos a jugar a continuación vale, no sé si lo habéis notado, pero no estoy dejando en la descripción del vídeo no estoy dejando los mazos del suscriptor, ¿vale? es que alguien mal en los comentarios me lo ha puesto hay una razón para ello, la razón de que no estoy poniendo el mazo en la descripción es que normalmente los mazos los estoy siempre modificando, incluso sobre la marcha si juego 2, 3, 4 partidas en el vídeo, cada partida normalmente lo cambio, lo retoco, tal cual y además como son mazos casual en general, for fun, tampoco quiero ponerlos en Etherhub en Etherhub me gustaría que estéis en mazos un poquito más serios ¿por qué? pensad que Etherhub pensad que estaba decidiendo, nos la vamos a quedar pensad que Etherhub es una web a nivel mundial en la cual todo el mundo cuelga mazos y me gustaría que los mazos que aparecen en Etherhub por mi parte sean siempre mazos de calidad segura, ¿no? de buena calidad y tal entonces tampoco dejo el mazo en la descripción poco por ese motivo, ¿vale? diréis, ah, es un poco pobreza, sí, pues puede ser, soy un perezoso también, ¿vale? pero es un poco los dos motivos, que los modifico mucho que no creo que sean mazos en general que la gente quiera copiar son mazos muy for fun, creo que son mazos de entretenimiento lo ves, te diviertes, ves la media hora de vídeo, te entretienes y ya está y apagas el ordenador, apagas el vídeo y te vas a hacer otras cosas, ¿no? es un poco la sensación que tengo con estos mazos, ¿no? eso es un poco la razón de que lo estoy haciendo de esta manera si no nos mata la gansadora y podemos jugar la brasca, estaría guay mmm, qué pena pues tardaremos un turno más, ojo que nos falta iba a decir, nos falta el segundo mana verde pero ya lo acabamos de robar, así que estamos bien y bueno, pues si juega criatura, tenemos el lobo feroz de hecho este lobo feroz va a estar guay, podemos matar su gigante aplasta huesos y si no juega criatura, pues jugamos la brasca a ver, podemos destruir su gigante aplasta huesos con la brasca, incluso si queremos o podemos hacerle un trofeo a la asesina pero yo creo que es un momento para meter este lobo feroz en mesa y ya está espera, espera, lucha con esta y en respuesta a la habilidad, puedes activar su habilidad de sacrificar token de comida le pones un contador más uno, más uno, se gira y gana indestructible podríamos haber esperado el tol simir el siguiente turno pero bueno, creo que es un buen momento para hacer el lobo feroz sobre todo teniendo en cuenta que tenemos tokens de comida de momento de sobra, ¿no? vale, nos vamos a reír de ese clobaca huesos si robamos tierra y hacemos tol simir, la cosa empieza a ponerse muy a nuestro favor hombre, a ver, un tol simir a un cloaca huesos tampoco es que sea nada del otro mundo, ¿vale? pero es también por aprovechar el mana voy a atacar primero sí, por meter presión, tendremos un 4-4 y dos 3-3 en mesa yo creo que está bastante bien y además una vez en mesa, ya todos los lobos que vayan entrando en juego bajo nuestro control, hacen luchar, ¿vale? entonces, está bien está bien, es un buen momento para jugarlo si juega un regisaurio pútrido tenemos el trofeo de la asesina y tenemos también la brasca o... bueno, si bloquea vale, si bloquea sacrificamos comida y lo hacemos indestructible no bloquea vale, entonces, ¿qué matamos con el tol simir? el lanzanegra ejemplar, toque mortal y vínculo vital sí, vamos también podemos hacer brasca el siguiente turno y matarle el lanzanegra ejemplar, ¿vale? que ahora me da un poco de asquito matarlo vale, lo voy a dejar vivo vamos a dejar vivo el lanzanegra ejemplar que además iba a ganar 3 vidas al luchar contra mi lobo y como lo podemos matar en otro momento pues ya lo mataremos más adelante tenemos 2 removal para él vamos a ver qué es lo que juega a ver si viene ese regisaurio si hace regisaurio pero nosotros robamos tierra podemos hacer los 2 hechizos ahí está, uh, un montón de cosas venga, dame una ey, atacas ese ataque no tiene mucho sentido porque en cuanto tengamos un removal un toque mortal, vínculo vital, mola le vamos a matar ahora el regisaurio con esto y nos da para jugar o la cazadora o el rondador de la línea mística creo que es mejor la cazadora aunque bueno, esto puede bloquear al caballero ojo, el caballero puede ganar más 6, más 6 si roba tierra aún así no le serviría de nada realmente porque nosotros pegamos 10 bueno, él tiene 6 tierras, vale no hace falta que la robe la tierra porque se la damos con el trofeo de la asesina si es que lleva más pantanos y montañas ojo, no, sí, sí que lleva porque es rack 2, es rack 2, es roja negra tiene que llevar un montón de pantanos y de montañas creo que voy a jugar el rondador de la línea mística porque si no ataca pues al menos en el siguiente turno tendremos más mana no, vamos a atacar primero a ver, que metemos de 10 poca broma vale, no bloquea ni nada pues como decía, jugamos un bicho con toque mortal vínculo vital que además de mana él casi seguro que no va a atacar, vale porque tiene un ataque bueno, si ataca me lo como y punto otro regisaurio que vamos a poder matar con la brasca wala, dos regisaurios mucho regisaurio me parece a mí podemos luchar con el lobo feroz y con el token 3-3 que pone esto y matar uno de los regisaurios o sencillamente hacer brasca y matar uno de los regisaurios yo creo que este turno voy a votar por la opción de la brasca y vamos a matar uno de esos regisaurios y si atacamos con todo le pasarían como mucho o sea, como mínimo dos pero él perdería todas sus criaturas excepto el propio regisaurio en sí creo que no nos merece la pena el ataque en este turno se va a tener que descartar venga va, pasamos turno que se descarte la última carta que tiene en mano a ver que es y ahora bueno, en función de lo que él haga pues vemos que hacemos en cualquier caso parece que lo tenemos bastante a nuestro favor podríamos simplemente haber atacado con el rondador pero bueno, si lo guardamos para bloquear es que él puede hacer perfectamente ya lo sabéis, puede hacer filoascua y nos gana así que no podemos confiarnos está prohibido aquí confiarse vale, de hecho ataca con todo lo cual, vamos, o sea indica filoascua a kilómetros de hecho puede hinchar el caballero y hacer filoascua vamos a hecho un bloquear ahí y ahí y a ver que decide hacer podría haber hecho doble block al regisaurio lanzanera ejemplar, vale al caballero de la región de Ébano vale toque mortal ambos así que van a morir ambos y además lo hincha esto es un poco extraño voy a darle indestructilo a nuestro lobo no ha tenido sentido, vale o sea no tenía filoascua tenía el lanzanera ejemplar le quedan 10 de vida claro perder, perder pues no ha perdido todavía tendría que haber sacado mana antes ahora que lo pienso 5 y 3, 8 y 3, 11 no, no le matamos voy a no vamos a hacer nada lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a hacerlo feroz vamos a luchar contra su lanzanera ejemplar y el token del tolsemir le puedo matar el otro lanzanera ejemplar ahora matame los dos lanzaneras ejemplares aquí algo no me ha cuadrado algo ha pasado que yo no tenía pensado siempre que un lobo entra ganas 3 vidas ah, vale, no he dicho nada es que ya de por sí luchaba no he dicho nada es que no sé por qué me he inventado la película en mi cabeza de que ponía un token 3-3 cuando yo he jugado a un lobo y no eso no es así vale 5 y 3, 8 podemos atacar con estos dos entonces, ¿qué hemos hecho? lo he hecho mal, claro entonces lo he hecho mal lo he hecho mal lo he hecho mal he hecho objetivo al que no tenía que hacer objetivo al que estaba girado en lugar al que estaba enderezado no sé por qué lo he hecho tan mal la verdad vamos a estar casualmente con esos dos a ver, estaba estoy pensando estaba dándole vueltas a la cabeza en si se roba un filoascua hasta qué punto podríamos llegar a perder vale si se roba un filoascua no nos mata aquí él tiene muy claro lo debería bloquear, ¿vale? debería hacer este bloqueo además ya digo no sé por qué no sé qué he hecho o sea, he hecho objetivo al final el que estaba girado ha sido un misclick total es que en mi cabeza he empezado a pensar sí, sí cuando juego un lobo el Dolce Mir pone un lobo 3-3 no, no eso es por lo que le he liado pensaba que mataba dos criaturas madre mía se me ha ido la olla totalmente es lo que digo siempre todos los días juego con muchos mazos distintos y con muchas cartas distintas y no juego mucho con ninguna entonces al final se me olvidan y además de que soy un despistado vamos, de narices y además que soy un dejado es que además eso soy como el nota soy muy pasota entonces entre una cosa a la otra se suma todo y me he montado una película en mi cabeza que no era digo, ah pues con el Dolce Mir pongo el 3-3 mato el lanza negra con este mato el otro lanza negra mueren los dos totalmente inventado en mi cabeza ¿vale? no era así lo que estaba lo que iba a pasar vale, al final nos hace el bloqueo no he querido sacrificar permanente con la brasca por si robábamos tierra para poder hacer las dos cazadoras vale, paga una vida roba carta extra y de momento aquí podría aguantar un poco creo que me vale o sea, vale me matas la brasca vale, pero yo te mato a ti si robo algo tiene que hecho un bloquear al lobo feroz con el campeón ferviente al final del turno vamos a jugar esto este robo está bien porque le vamos a pillar por sorpresa de hecho aunque robe filo vascua no nos mata porque pega 16 con el registro de putido esta partida tendría que haber durado 5 minutos y se va a ir al final a 15 lo cual me fastidia bastante porque el oponente ha estado como un minuto antes no he dicho nada he estado charlando mientras el oponente estaba yendo al baño o a lo que esté haciendo vale, pues le dejamos a uno por tanto ya el castillo de Mimboscuro no puede usarlo ha robado una tierra y ha perdido la partida ya es lo que os digo que si activa eso pierde bueno, no ha estado mal este mazo de lobos ya os lo he dicho en particular contra mazos agro o contra mazos midrange tiene que ir bastante bien porque tiene buena aceleración de mana y luego tiene muchas cartas de valor de ventaja de cartas de posicionamiento en mesa para ganar el control de la mesa ganar vidas mucha ventaja de cartas en general y luego criaturas de calidad realmente los lobos estos de la emboscada el 4-4 con destello está guay los lobos feroces también están guays sobre todo contra criaturas claro contra control yo este mazo no lo veo vale, o sea el problema bueno, le vemos el emboscador de manada nocturna contra control no está mal pero aún así fijaos esta mano es como delimitado prácticamente nos la vamos a quedar porque es lo que es este mazo o sea nos falta nos falta el mana negro por cierto pero aún así la mano es jugable pues parece que va a ser una G-Sky de fuegos de la invención efectivamente ya roja, blanca, azul y eso son muy malas noticias para para lo que tenemos en mano esta partida creo que creo que la vamos a perder pero fácil de hecho ni siquiera tenemos de hecho no podemos jugar ni una sola de las cartas de la mano actualmente nos robamos un coste 6 madre mía quizás tendría que haber hecho un mulligan quizás vamos a ver alguna de las debilidades que tiene este mazo claro pues que tiene una curva de mana muy alta si no tienes un acelerador de primero de segundo turno wow ya tiene los fuegos y un gigante aplasta huesos no, hace extraer los sueños o sea estamos perdidos porque con esto va a encontrar los caballeros seguro o un kenryth o un caballero y ya nos mete un montón de presión vale hemos robado tierra hemos tenido suerte porque si no no podríamos haber hecho nada y juguemos lo que juguemos casi da igual si tiene ya caballeros el caballero de la llama o el rojo o el azul vamos estaré diciendo what cuarto turno primera carta acecha brujas feroz vamos a ver ahí viene el primer caballero caballero de la tempestad que encima es que hace ancestral bueno hace brainstorm y otro caballero más es que va no voy a perder el tiempo es que esta partida esta partida que mal que mal es lo que decía contra control este mazo tiene que ir mal y sobre todo si salimos tan lento como hemos salido uff uff que desastre vamos a jugar otra partida quizás podríamos haber hecho mulligan tampoco lo he jugado al mazo mucho lo he jugado muy poquitas veces y no me he dado cuenta no he valorado bien la necesidad que tienes de esos aceleradores así que habría que meter la cuarta druida del paraíso aquí seguramente oh y más mana verde no teníamos mana verde esta mana ahora nos la tenemos que quedar voy a quitarme el coste 6 y a rezar mucho para robar una gansa dorada o una druida del paraíso vale mana gato uh buen robo voy a no pagar las dos vidas innecesariamente es un buen robo no está mal para empezar la brasca destruye hornos por cierto así que no está mal del todo vale de momento vemos que es orzo a ver si vemos un tercer color si atacase yo no bloquearía la verdad es que él podría atacar perfectamente voy a meter es que es un poco caca gastar el aceche venga va vamos a meterlo en juego creo que tercer turno un 4-4 arroya no está mal y además sacrificamos un token de comida pero pone otro y así tenemos el lobo feroz para el siguiente turno onda destrucción presagiada no está mal creo que nos beneficia más a nosotros que a él ¿no? voy a sacrificar el token de comida ah que no sea tierra ni ficha venga por la gansa ya hizo su trabajo entonces es un buen momento a ver podemos jugar brasca y destruir ese familiar del caldero ojo o el lobo feroz cualquiera de las dos opciones no me parece mala el lobo feroz ya mete más presión en mesa y tiene que sacrificar la destrucción presagiada venga va vamos a matar el familiar del caldero ya he dicho antes que la brasca puede ser muy útil contra contra hornos puede destruir hornos así que la destrucción presagiada se destruye a sí misma y no hace nada no le ha salido muy rentable esa destrucción presagiada vale no es no es orzop no es blanca negra como estamos viendo lleva verde también o sea que es apzan es un no es un mirror vale pero lleva los mismos colores que nosotros ahora ya sí que va a ser más pesado esto qué asco la destrucción presagiada esa segunda destrucción presagiada sí que nos va a doler este robot está bastante bien la verdad pues voy a jugar brasca le voy a destruir la gansa dorada y vamos a jugar nuestra propia gansa dorada a ver si conseguimos aguantar desde luego tenemos más permanentes que él esperemos que a ver tenemos un problema si nos mata la gansa dorada tendríamos un pequeño problema vale está siendo una partida bastante curiosa parece nuestro mazo casi un mazo de control tal como está saliendo si no fuese por este acecha brujas feroz vale sacrifica un token de comida para poner el gato pero tiene que sacrificar el gato así que tampoco ha ganado mucho nosotros ahora sacrificaremos la gansa pero necesitamos robar un permanente uff veis esto es lo malo de ese mazo que es que tiene tiene la posibilidad de jugar muchos permanentes y si nos mata la gansa estamos en problemas porque no podré sacrificarla ya tiene dos permanentes a ver si robamos una buena carta ahora voy a robar dos la del turno y la brasca no voy a poner token con la gansa la voy a sacrificar sin más vale un buen robo no está mal no está mal vamos a atacar primero vale vamos a jugar el rondador de la línea mística primero quizás es que no quería vamos a sacrificar un bosque de estos ganamos una vida robamos una carta vale no deuda del paraíso está bien llevará iras de calla si lleva iras de calla nos ha fastidiado vale puede que lleve iras también y la estamos liando un poquitín pero bueno es lo que hay bueno el lobo feroz sobrevive a la ira ojo vale sacrifica al gato gato que puede devolver gracias a esto porque esto es comida vale puramente de calla bueno podemos sobrevivirlo lo que pasa es que son nos hace un 2x1 vale es decir nos destruye un permanente y él pone un permanente así que sigue alimentando la destrucción presagiada va a ser una una dura lucha contra esa destrucción presagiada una pena que no se haya matado la brasca tenemos 3 y 2, 5 vamos a sacrificar obviamente la duria del paraíso que asco una tierra que mal tierra es lo peor que podíamos robar la voy a jugar igualmente no pagamos las dos vidillas ahora en el siguiente turno tenemos que sacrificar el rondador lo malo es que él va a jugar permanente seguro y va a seguir alimentando esta destrucción presagiada ahora tenemos que sacrificar el lobo feroz así que no podemos hacer nada tenemos que robar algo bueno bueno no es mala del todo esta que buena otra tierra no os preocupéis porque podemos ganar muchas vidas en este mazo gracias a la comida ahora ya si la destrucción presagiada esta por fin muere pero tampoco tiene la partida ganada solamente pues ha ganado mucho tiempo y ha desarrollado un poquito su mesa sobre todo las tierras pero bueno sobre todo no únicamente las tierras vale un gino termicida no es el fin del mundo ya digo aquí por fin él ya va a hacer morir esa destrucción presagiada y podemos volver a empezar a jugar nuestra partida no es mal robo este vamos a pasar el turno no voy a ni a bloquear vale lo voy a jugar al final de su turno rastro de migajas estupendo tenemos mucha o sea no me importa que ataque y gane dos vidas y nos haga daño vale ahora lo malo es la ventaja de cartas que obtiene con el rastro de migajas pero ojo eh que no tiene la partida ganada todavía este emboscador de manada nocturna si no lo puede matar uff mola mucho el mazo del oponente de todas maneras está muy chulo muy bonito es la stacks con verde ya la he visto alguna vez no la he jugado nunca aquí en el canal me gustaría jugarla aquí la vamos a pillar la vamos a pillar porque se ha girado ya en su propio turno y creo que es un buen bloqueo podríamos haber bloqueado el que tiene vigilancia para que no nos pueda bloquear a continuación pero prefiero bloquearle a un bicho que tiene vínculo vital una pena que no nos llegue para activar esto no tenemos mana suficiente no puedo atacar si ataco bloquea con recupera el gato y nos bloquea con las tres criaturas así que vamos a esperar a poner un token 3-3 vamos a robar una carta al final del turno con el castillo de nimboscuro lo malo nuestro total de vidas va a bajar bastante bastante rápido o juramento de calla vale el hecho de que sepamos que tiene un juramento de calla hace que yo ya no quiera bloquear con el emboscador vale y como digo tenemos estas comidas que nos van a dar vida ese bloqueo es fácil bajamos a 9 vamos a perder a ver a quien le hace el daño al emboscador ¿tiene dos juramentos de calla o qué? wow no me lo esperaba la verdad esto cambia un poquito la cosa ha subido a 19 de vida claro el token de lobo baja a criatura 2-2 y como tenía ya un daño pues muere tenía ya dos daños perdón ¿es un buen momento para ganar tres vidillas? creo que sí ahora que tenemos mana vale no es el fin del mundo no es el fin del mundo tenemos 7 de mana un lobito mientras no tenga horno y no pueda recuperar los gatos y poner tokens de comida no estamos perdidos vale si roba un horno bueno tenemos una brasca para ese horno ¡uh! ¡carn! no podemos sacrificar los tokens de comida no podemos activar habilidades artefactos creo que se va a buscar un horno tendrá hornos en el banquillo con el card se puede buscar un artefacto del banquillo y ponerlo en su mano no un telismán ganado de los deseos con el cual se busca el horno vale supongo que lleva horno vale yo he dado por hecho que lleva hornos no lo quiere activar porque pasa a nuestro control y nosotros podríamos activarlo esto solamente es en su turno podemos rompérselo con la brasca podemos romperle el talismán con la brasca ahí va ahí va ahí va no me acordaba del juramento ¡ay, ay, ay, ay! bueno, tendría vida de dos que nos comemos y punto no podemos hacer nada vale castillo de nimboscuro quizás no hacía falta atacar con los dos con uno habría sido suficiente ahora me arrepiento de haberlo hecho así vamos a robar vamos a robar tenemos muchos tenemos muchos permanentes no he querido sacrificar un token de comida porque prefiero sacrificarlo para ganar tres vidas vamos a pasar el turno ojo no es imposible acabar ganando con la brasca si acabamos ganando esta partida va a ser una partidaza a ver a quién ataca a nosotros o a brasca vale, ataca a brasca bien no sé si sacrificar un token de comida o dejarlos de momento vamos a dejarlos otro carn otro carn vamos a sacrificar un token de comida por lo menos ahora que podemos y no sé si incluso los dos es que si se busca un horno con esto gato nos va a hacer perder muchas vidas y podemos poner más tokens de comida con la cazadora venga, sí ganemos seis vidas ahora que podemos porque la cazadora pone otro token de comida el siguiente turno que podemos utilizar para el lobo si hace una ira o lo que sea vale, activa el talismán a ver qué es lo que tiene a ver qué se puede buscar que nos pueda combar con esto porque el más uno del carn ah, no vemos la carta claro vale ah, vale bien jugado bien jugado bien jugado vamos a ver vamos a activar esto vamos a robar carta buena carta más tierras está muy bien bien jugado ha estado bastante bien su jugada sacrificamos tierras robamos carta ganamos vida un garruk no está mal un garruk puede darnos la partida vamos a ver bien el garruk vale es que es una carta que no juegas muy habitualmente y bien ¿qué ha buscado? un golem de meteoro contra la brasca no está mal vale sacrifica el golem de meteoro devuelve un gato ya tiene por cierto el horno este sí que es un problema pero tenemos 14 vidas podemos aguantar vaya partidaza está saliendo no sé cómo va a acabar esto pero es que el garruk ojo con el garruk 3 y 4 7 ojo que pones 2 tokens 2-2 que cuando mueren ponen contadores de lealtad al garruk es muy bruto es muy bruto este garruk la jugada que nos ha hecho antes con el karn que nos ha dado el talismán lo ha convertido en criatura y luego ha tirado justo la ira de kaya que la tenía no venga ya ahora un catalejo hechizado se lo ha buscado ¿no? sí se lo ha buscado con esto vale no es que lo haya robado bueno no tenemos respuestas podemos romper esto con con varias cartas vale sacrifica el gato en su fase principal tiene varios tokens de comida por cierto tiene dos tokens de comida con los cuales roba cartas yo creo que esta partida se nos ha ido salvo que robemos ahora mismo ya algo de romper permanentes esto da más tres más tres y arrollar ¿verdad? sí la definitiva lo digo porque no es imposible que la consigamos en algún momento y cuesta menos seis nada más ahí hace juramento de kaya a nosotros ya va por nuestra vida ya tenemos que preocuparnos no podemos atacar al Karn vale un buen robo un buen robo como os digo aquí el problema es que tiene dos hornos y tiene unos gatos aj vamos a perder esta partida por muy poquito ya voy a atacar a él vamos a romper el catalejo vamos a poner lobos es que lo malo es que nos quedan solamente ocho vidas y con los gatos nos hace perder dos vidas por turno ojalá muriese alguno de nuestros gatos para que esto subiese a seis y ganásemos la partida con un ataque brutal dándole más dos más dos más tres más tres y arrollar a todas nuestras criaturas vale ha encontrado otro Karn no sé qué más artefactos puede tener el banquillo que le puedan servir si algo debe tener porque lo ha activado automáticamente joder qué mazo más chulo tiene nuestro oponente a ver si me llega algún mazo de suscriptor parecido a ese o algo porque lo traería al canal seguro tiene diez permanentes dos y dos cuatro y dos seis no siete tiene siete permanentes ocho no tiene nueve tiene nueve tiene nueve ah nos destruye madre mía qué paliza qué paliza qué partidaza me ha gustado mucho o sea hemos perdido pero realmente sabíamos que estábamos jugando un mazo muy casual muy for fun va a activar supongo ahora la ciudad de la Nicol Bolas no nos mataba si la activaba qué raro tres y dos y dos y dos siete y uno ocho ahora mismo tiene ocho permanentes anda mírale ira de calla eh creo que podemos conceder ¿verdad? nos va a morir por mazo hombre le quedan veintidós cartas en la biblioteca pero es que a nosotros nos quedan siete vidas y puede activar la ciudad a Nicol Bolas venga vamos a conceder que esta partida está perdida qué rabia me da qué rabia me da perder siempre la última partida de los vídeos pero bueno así es la vida cuando juegas mazos casual pero vamos un mazo muy chulo muy divertido ¿vale? o sea es el típico mazo que yo me guardo y luego cuando quiero jugarme unas partiditas rápidas pasármelo bien un rato con algún mazo simplemente para hacer las misiones diarias y eso pues no cojo mazos tier 1 lógicamente para divertirme y pasarlo bien cojo un mazo random y te tiras 20 minutos o media hora en este tipo de partidas y la verdad es que al final las acabas disfrutando cuando las pierdes lógicamente después de 10 minutos 20 minutos media hora fastidia mucho pero cuando las ganas la satisfacción es muy grande compensa mucho las de las derrotas si no estáis preparados para perder no juguéis a este juego porque en este juego se pierde la mayoría de las partidas bueno la mayoría no pero vas a perder una cantidad muy cercana al 50% de partidas que juegas así que hay que saber aceptarlo bueno yo me lo he pasado muy bien así que espero que el vídeo os haya gustado a vosotros también nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego